Ahora, para Ripley, Jaime, que no vas a creer, ¿sabías tú que para concursar en un bar escolar de un colegio, dentro de los requisitos, te piden que el propietario del bar tenga un título de tercer nivel en gastronomía? Perfecto, que se cumpla la ley. Lo que nosotros nunca vamos a compartir, que se nombren autoridades zonales, educativas, que son el ejemplo, que son multiplicadores de conocimiento, que son personas que deben de tener un perfil y que sean mejores académicamente que quienes estamos como son los maestros y los directivos. Y en este caso, la ministra de Educación, no sé de dónde salió, se le ocurre, y nombra a la subsecretaria de Zona 4, de Zona 4, Zona 4 pertenece a... como subsecretaria de Educación, ya no voy a dar nombre, y hemos revisado, tiene un título de bachiller, de bachiller, ¿en qué? En Artes y Música. Hemos revisado en el Cenecí. No aparece. ¿Qué podemos esperar de la educación? Quiere decir que hacen y deshacen de la ley. Pero esto tiene factura por cobrar, Jaime. Esto no puede quedar en la impunidad.